¿Qué tal mis amigos de PeseAndroid? Bienvenidos a este vídeo. ¿Alguna vez te han pedido que compartas internet desde tu celular? ¿O tal vez no sabes cómo compartir internet? Pues aquí te voy a enseñar dos formas de hacerlo, así que comencemos. Bueno, aquí te vas a poder ver la pantalla de mi celular y te voy a ir indicando paso a paso cómo debes hacer. Es muy fácil, ¿no? Lo primero que debes hacer es irte al menú desplegable de acá arriba, deslizas, y de ahí te vas donde abres totalmente todas las opciones que te da el celular. Por ejemplo, señal de Wi-Fi, señal de sonido, Bluetooth. Y vas a buscar la opción que dice punto de acceso o punto móvil hotspot. Recuerda, punto de acceso o punto móvil hotspot. Y como puedes ver, aquí está la opción. Simplemente debes pulsar ahí, mantener pulsado. Pero antes debes activar el Wi-Fi que conecta a tu casa si es que tienes conectado, desconectas eso porque no va a poder hacer eso sin que vayas desconectado. Y además, tu celular debe tener megas o datos para poder compartir internet. Eso es importante, ¿no? Una vez hecho eso, te vas a ir donde el móvil hotspot. Vas a tener pulsado o en punto de acceso. Tienes pulsado y una vez ahí, antes de activarlo, vas a poder ver el menú ahí arriba. Antes de activarlo, debes ir a configurar. Pulsas en configurar y ahí vas a poner el nombre de tu celular, la seguridad y la contraseña. La contraseña es importante. Escucha bien esta parte. Es muy importante porque si tú no pones contraseña, todos los celulares se van a poder conectar a tu celular y va a consumirte los datos. Así que es recomendable que pongas una contraseña y compartas a la persona que vas a compartir internet. Debes compartirle la contraseña también para que se pueda conectar. Una vez hecho eso, yo ya le puse, le doy en guardar. Ahora sí simplemente le activas. Una vez hecho eso, arriba donde dice el porcentaje, el porcentaje de batería, te va a salir alguna barra o algún ícono donde dice que ya estás compartiendo internet. Listo. Hecho eso, la persona que va a recibir internet, lo único que debe hacer es lo siguiente. Simplemente va a ser como que se va a conectar en el wifi de la casa, en el wifi de la casa. Simplemente ingresa en el wifi, le mantiene pulsado y ahí le va a activar. En el caso que tengas activado, le activa y ahí debe buscar el celular tuyo, el nombre de tu celular o el nombre que ya le has configurado. Por eso es importante la configuración de contraseña. Una vez que está eso, simplemente le da en conectarse ahí, le pulsa ahí, le pone la contraseña que tú le diste y listo. Con eso ya se va a conectar al internet desde tu celular. Como puedes ver, muy sencillo. Esa es la primera forma. Listo. Vamos a la segunda forma. La segunda forma es compartir internet a través de Bluetooth. Vas a compartir de tu celular a otro celular, pero a través de Bluetooth. Entonces, para eso debes hacer casi los mismos pasos, ¿no? Sino que te vas a ir igualmente a las opciones que tiene tu celular, desactivas wifi y vas a activar móvil hotspot. Igual le configuras, recuerda configurar. Pones aquí configurar, pones el nombre de tu celular para que le reconozca al otro celular, pones la contraseña y listo, le das en guardar. Y ahí le activas. Listo. Estará activado. Una vez hecho eso, ya tiene desactivado. La persona a la otra no debe conectarse todavía. Lo que debe hacer la otra persona es activar Bluetooth. Igualmente tú debes activar Bluetooth. Entonces, activamos Bluetooth. Y listo. Y va a comenzar a buscar un celular que esté activado. Yo aquí tengo otro celular y le voy a activar igualmente Bluetooth. Le activo Bluetooth. Ya está activado. Y ahora lo que debo hacer es lo siguiente. Simplemente ya encontró un celular que es el J7 Prime. Simplemente le pulso y comenzará a conectarse. Mira, está conectado. Le doy en realizado. Ahora, para compartir internet, lo que debe hacer es lo siguiente. Igualmente vas a bajar nuevamente esta barra y vas a mantener pulsada la opción de Bluetooth. Listo. Ahí abajo puedes ver que dice Galaxy J7 conectado. Lo que debes hacer es pulsar donde está la tuerca o la de configuración. Pulsas. Y te dice acceso de internet para J7 Prime. Normalmente va a estar así. Que no va a tener internet. O sea, que no le estás dando internet. Va a estar pulsado eso. Recuerda que el otro celular debe estar activado Bluetooth. Si no, no va a funcionar. Entonces, lo que debes hacer es pulsar ahí. Y comenzará a conectarse. Mira. Conectado y listo. El otro dispositivo ya estará conectado. Le va a llegar un mensaje al otro diciéndole que si desea permitir la conexión, el otro debe simplemente decir permitir. Nada más. Una vez emitido, ahí le va a salir un, como se llama, un icono acá arriba que es parecido a Bluetooth, pero en fondo blanco. Y listo. Eso ya estará conectado. El día puede manipular en internet desde su celular. Como puedes ver, muy sencilla. Esta forma funciona. Así es que el anterior no funciona. Porque a veces el Wi-Fi de tu celular está mal. El de tu compañero o el de tu amigo. Y debe activar por Bluetooth. Así funciona en algunos casos. Espero que te sirva. Recuerda que puedes ver este video completo. Te va a servir muchísimo. Puedes compartirlo. Suscríbete a mi canal. Y también te recomiendo ver los videos que te dejo en la descripción de este video. Donde te comparto varios trucos. Varia información de los celulares que puedes hacer para que funcione mejor. Así que te recomiendo que vayas a verlos. Eso es todo. Espero que te sirva este video. Y nos vemos. Hasta la próxima.